Pele, pele, tú sabes como el juego, nene, activa, mami, dele, dele, tranquilo, papi, ella está pa' mí, baby, muñeca, bebé, después que nos cruzamos, pensé, qué rico como tú te mueves. Y ojalá te puedas convertir en mí, baby, estoy a fuego de cabeza a pie, pantalón de fulanito y los tenis son de no sé quién, todas las mujeres piden GGM, no es otra reggaeton, ni pues ni loca que se porten bien, bien. Las bebecitas están pa' vacilar, de desayuno, almuerzo, pa' cenar, este es el ritmo que nos pone bien, y pues todas las muñecas quieren be my friend, pele, pele, tú sabes como el juego, nene. Activa, mami, dele, dele, tranquilo, papi, ella está pa' mí, baby, muñeca, bebé, después que nos cruzamos, pensé, qué rico como tú te mueves. Y ojalá te puedas convertir en mí, baby. Esto va pa' lo que aguanten todas las noches, Zack y Rappi se apuntaron, Taza Rosso el toque, el ritmo de Kingston con clave de base, estudiantes del perreo dictando clase, y le metemos hasta abajo no se queme, bailando pegadito pa' que ya lo se está fuerte, y como dijo el conejito pues estamos bien, se frene cuando suelta el tema GGM, va, man. Pele, 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 tú sabes como el juego, nene, activa, mami, dele, dele, tranquilo, papi, ella está pa' mí, baby, muñeca, bebé, después que nos cruzamos, pensé, qué rico como tú te mueves. Y ojalá te puedas convertir en mí, baby.